¿A qué jugamos? ¿Jugamos a Mario Maker? ¿Qué opinas de Super Mario Maker? Hombre, yo a Super Mario Maker le tengo un cariño tremendo Que ya sonó a Super Mario Maker le debemos muchas cosas Esto lo voy a quitar Vale Por si falta dos días para que lleve el juego Sí, y ya se ha filtrado todo Pues lo he enseñado Supongo que tendré que cortarlo luego No lo podré enseñar porque no se puede Pero bueno, corto el directo y lo volvemos a subir Vamos a hacer un nivel directo si queréis El de Julio Espinosa ya está hecho Este es un spoiler, ¿no? Pero esto falta unos días todavía para verlo Así que Tienes notificaciones Bueno, vamos a ver las notificaciones por una vez Ahora, ¿vale? Que sois muchos los que estáis comentando Como veis, muchísima gente juega a los niveles de este canal De verdad, muchas gracias a todos Triunfamos no solamente en YouTube Sino también En juego Tengo que decirlo Yo de vez en cuando sabéis que enseño los comentarios Hay gente de México He perdido el longo de Super Mario Bros. 2 Ya sabéis Si queréis comentar unos niveles Pues saldrá por aquí de vez en cuando Los chip chips de agua tóxica no me gustan Los de color rojo Esos dos spoilers De otro... Este nivel, la venganza de los chip chips Es el próximo nivel que ya podéis jugar en Mario Maker 2 Y que sale... Iba a ponerlo hoy Pero bueno, no sé si ponerlo mañana si hacemos un nivel ahora en directo, ¿vale? Bueno, sin más vamos a empezar chicos Vamos a... A crear un nivel si queréis Juanjo, ¿tienes Discord? No, no tengo Discord Es muy antiguo en ese sentido A ver chicos, ¿qué en Mario jugamos? Mario 1, Mario 3 Mario World, por ejemplo Que hace tiempo que no jugamos Mario World Vamos a Mario World ¿Me puedes saludar? Sí, pero... Madre, ¿cómo te llamas? ¿Tresliseo Rivero? Pues saludos A ver ¿Qué podemos poner? A ver chicos ¿Qué os se os ocurre? Esto está muy visto Saludos Javi A ver, decidme lo que os gustaría Montaña Subterráneo ¿Qué os apetece jugar? Voy a ir borrando todo Créate uno Hola Freezer ¿Qué tal Freezer? No sé Mabuxer Junior Es que es eso Hay gente que no es Mabuxi Y hay otra gente que no es Mabuxer Junior Dependiendo del país Yo juego Super Mario Maker 3DS Bueno, está genial La pena del Super Mario Maker 3DS Es que no se puede compartir Está capado queriendo Nieve de noche Dice Freezer Bueno Puede ser nocio Nieve de noche Bueno Estamos aquí No tengo ninguna idea Normalmente cuando hago un nivel Tengo una idea pensada No tengo nada No tengo nada en la cabeza Mario Cielo Mario World Cielo De bosque estaría bien Bueno De bosque como hay un nivel Que se va a hacer dentro de poco No lo podemos hacer ¿Vale? Digamos que El siguiente nivel es de bosque Entonces vamos a hacerlo De nivel A ver Vamos a cambiar un poco las cosas Vamos a poner esto aquí Y ya sabéis que todos mis niveles Siempre tienen Interrogantes Pero este no va a entrar Nada Solo va a entrar en monedas ¿Fans de Mario? ¿O soy fans de los Pukis? Vale Pues ponemos Pukis Hay un nivel de nieve Dentro de unos días Que es el de julio Pero bueno No es exactamente igual que este A ver Pukis Pukis La cosa es encontrar siempre Lo que se busca ¿Está dándome cuenta? Espera Que estos bloopers Nunca los he usado Vamos a ponerlos en el cielo Por una vez Me dan ganas de jugar Mario Kart 7 No sé si os pasa a vosotros Pero a mí me encanta Jugar Juegos retro Juegos retro de consolas antiguas Javi Te he saludado Javier López Te he saludado Saludos Desde España Bueno Vamos a poner que sea Un mundo de calamar De invierno ¿Qué os parece la idea? Espera Vamos a poner esto Por aquí Y vamos a buscar un Pukis Que antes lo dijimos Mira aquí está Vamos a poner que sea Un poco más bajo Una planta piraña por ejemplo Algo sencillo Algo sencillo Estamos en directo Tampoco vamos a pedir Pero a salud Saludo a Mateo Saludo a Carlos Saludo a Breider Saludos a todos A ver A ver Pelao Busca de atrás del directo Que es que ya habíamos visto El combate final Ahora estamos viendo otra cosa Busca el combate final Está atrás ¿Vale? Los que quieren ver eso Ya se emitió A ver Esto vamos a poner por aquí Bueno Aquí hay pegado Un mega salto Vamos a poner A ver Algo distinto Aquí no hay ladrillos ¿No? Solo hay esto Mira Yo si no estaba mal Espérate Se me ocurre una cosa Vale Perfecto Ya me suscribí Muchas gracias Darle like al directo también Chicos Para que Nos pongan en buen En un buen sitio En el buscador A ver Se me ocurre Que también podemos poner Alguna sorpresa Por ejemplo Una verdadera Aquí Y ahora ponemos aquí Por ejemplo Espérate Este como es un nivel Improvisado Pues no penséis Que tampoco vamos a hacer Ahí una joya Pero bueno Vamos a hacer algo guapo ¿No? Y luego aquí Se puede poner Papá Se puede poner Una vida Y una estrella Por ejemplo Estoy jugando Con un mando De Gamecube Porque así No tengo problemas de batería Los dos Pon Un copalazo Que dispara fuego Y muchos bloopers Muchos bloopers A ver A los que escapan Espera un segundo Cupalazo Es que estos nombres En España No se llaman así A ver Un cupalazo Para vosotros es Cupalazo Que dispara fuego Un Espera Cupalazo Cupayazo Ah Cupayazo Ah Es Bupsi Cupayazo Ah Vale Ya te entiendo La nave Ya Ya lo entendí Ahora Espera Si Puede ser Buena idea Mira Mira Pero esto lo vamos a poner Como un premio Para los que lo quieran Está aquí arriba Vale Ya habíamos puesto aquí las cosas Vamos a probar que todo va bien Tiene que haber hecho de otra manera A ver aquí A ver Que pare La verdad que esta música Creo que nunca la habíamos usado Anda mira El perrito Epa Vale Esto funciona perfectamente Vale Pues aquí vamos a hacer un poco de magia Este se puede usar la nube nada más Lo que no sé es si la nube se marcha Ah mira te espera Perfecto Pues que nos quede ahí Y vamos a poner un poco complicado llegar a la meta Por ejemplo Un poco de tierra Vale Espera que me he perdido Vuestro directo Gracias por el saludo No chicos Gracias a vosotros siempre A ver Pa 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 A ver Se puede poner una grande y todo Vale Vale Todo va bien Juanjo pon un muro Y después pon una tubería A ver Tenemos que poner Espero que no Youtuber no recibe suficiente vídeo Espero que no tengamos problemas De Del directo A ver Este año de navidad me van a comprar Nintendo Switch Juanjo pon un muro Y pon una tubería Que saque boom boom Que saque boom boom A ver si lo podemos hacer Espera 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 un segundin Copiar Bueno chicos Que se había roto la conexión Entonces vamos a intentar Eso Se había ido la conexión Estábamos poniendo una tubería De bombas Vamos a acabar pronto Porque se ve que no No funciona bien hoy internet Entonces vamos a acabar pronto Vamos a poner aquí Bombas por ejemplo Así Que saquen rápido Yo no sé por qué me pasa esto De que se vaya la conexión Sigo sin entenderlo Vamos a poner un montón de Así Hablar y se pone un muro Lo que pasa es que aquí Claro Los muros son De este material Y vamos a hacer otra cosa Vamos a ponerlo Hola Alfredo Hola maestro La Studer Que estábamos haciendo El directo Y se fue la señal No sé por qué No sé por qué A veces se me va esto Tengo que cambiar de programa De directos Y eso Estamos improvisando Un nivel rápidamente Entonces voy a terminarlo Sobre todo para Para que pueda Luego editarlo Y arreglarlo bien todo Y empatarlo todo guay Pero bueno Vamos a Mira he puesto aquí bombas Estas bombas Irán rompiendo el muro Entonces se supone Que hay que ir rápido ¿Vale? Y vamos a hacer algo Rápido para terminar Por ejemplo Poner estos pinchos Por aquí A ver Tenemos que poner algo guay Para terminar Por ejemplo Un enemigo A ver si se puede poner esto aquí A morir un pegollo esto Que igual es pasarse Pero bueno Vamos a ponerlo así Y que sea lo que les quiera Y lo ponemos así Vamos a probarlo Pon trampas Vamos a acabar pronto Porque no va bien la conexión Y si se nos estropea mucho Vamos a perder el nivel Y es una pena ¿no? Pon trampas A ver Vamos a guardarlo aquí Que por cierto Tengo que hacer un perfil pronto Y esto podemos llamarlo Super Nevada World O A ver Super hay que llamarlo ¿Cómo lo podemos llamar? No Se me fue la señal Se me fue la señal Sí ¿Cómo podemos llamar esto? Combate de nubes Hola colega ¿Cómo estás aquí? ¿Apoyando como el liser Desde la anzuela? ¿Cuándo activa los miembros del canal? Pues no lo sé No sé cuándo se activa eso Sinceramente no sé Si estará ya activado Y no lo he usado Pero bueno Es una posibilidad Que podemos mirar Conexión mala Sí, vamos a tener que quitarlo pronto Tengo que mirarlo Es que veréis Estoy emitiendo desde una capturadora Entonces No es lo mismo que transmitir desde un OBS Tengo que mejorar eso Pero bueno La señal se ve bien Pero es verdad que está dando problemas Entonces tengo que arreglar eso Antes de hacer un próximo directo La tormenta No sé cómo llamarlo En Venezuela están malas cosas Sí Vamos a llamarlo La gran petición de nieve O Tormenta nevada No sé cómo llamarlo A ver Chicos Decidme Ataque aéreo El gran ataque aéreo Antes de que se nos corte Otra vez la señal Ahí De Mario Ataque aéreo Bueno vamos a dejarlo así Que bien cadena Está épico A ver Me gustaría que hubiese Voy a intentar Quitar el directo Montarlo y editarlo Para que esté todo guay ¿Vale? Para que no se pierda nada Vamos a hacer la prueba Ya sabéis que para publicarlo Hay que ver la prueba Ya me está diciendo Internet que igual se corta Así que esperamos hacerlo Sin cortar A ver si nos da tiempo A subirlo ¿Vale? Vamos para allá Ups No he llegado Espera Vamos a esperar A que salga otra vez Perfecto Perfecto Todo va bien Bravo Ya empezamos Ya empezamos mal ahí Bravo Oye Oye y el malo no apareció Muy mejor Así lo guardamos Pero vamos a buscar El malo Que carajo Epa Nos ha buscado nosotros Bueno pues ya está Guardado Se me va a ir la conexión otra vez Así que chicos Lo siento Este es el especial de 20.000 Ojalá tuviese más tiempo Os merecéis mucho más Vaya Es mi celos unidos Escucha raro Igual es el celda Antes se escuchaba bien Pero bueno Como hoy va todo un poco así Que no quiere ir la conexión Pues nada Es una pena Hoy no van las cosas bien chicos No sé qué pasa Y que no va bien la cosa Un beso enorme Vamos a subir esto Y que no va bien la cosa